¿Eres mamá? Sí. Oye, si tu hijo o tu hija te dijera que quiere cambiar de sexo, ¿qué harías? No sé. ¿Qué le dirías? Nada. Si tu hijo o tu hija dijera, quiero cambiar de sexo. Nada, placer. Pues el mismo. Pues que lo apoyo, y más que nada lo apoyo, y pues es la felicidad de ella, pues ella. Pero digo yo que desde pequeño se va dando uno cuenta, ¿no? ¿Y cómo están? Excelente tardes, noches, no sé hablar de qué me esté bien. Pero mi nombre es Yamilet Márquez. Antes de continuar con el video, quiero invitarlos a que me regalen un pulgarcito arriba para que YouTube pueda compartir el video. Si eres nuevo en el canal, suscríbete, activa la campanita. Y quiero agradecer a mi patrocinador, Summer Everest, donde ustedes podrán encontrar ropa de calidad y ropa a la moda. Andamos en el centro de Monterrey. Y oigan, amigos, amigas, chicos, hermanas, oigan, pues el día de hoy se me ocurrió preguntarle a las mamás ¿Qué piensan si sus hijos quisieran cambiar de sexo? ¿Ustedes qué harían? Así que pues, acompáñenme. Estoy haciendo una pregunta. ¿Usted es mamá? Sí. Si su hijo quisiera cambiar de sexo, ¿lo apoyaría? Pues sí. ¿Sí lo apoyaría? Claro que sí. ¿Y qué piensa? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues cada quien hace de su vida libre. Libre. Si su hijo le dijera o su hija, mamá, quiero cambiar de sexo. Me sorprendería. Pero digo yo que desde pequeño se va dando uno cuenta, ¿no? Entonces síguelo apoyando. Y ahí está. ¿Eres mamá? Sí. Te quiero hacer una pregunta. Si tu hijo o hija decidiera cambiar de sexo, ¿lo apoyarías? Sí. Porque pues, pues a mí se me hace que él lo mismo va a ser su felicidad. Oh, qué bien. Lo más importante. ¿Y qué le dirías? Pues que... Pues que lo apoyo. Y más que nada pues lo apoyo y pues es la felicidad de ella, pues ella. ¿Usted es mamá? Sí. Si su hijo o su hija le dijera que quiere cambiar de sexo, ¿qué haría? No, pues... Hasta la idea de la vida sí. O sea, no. ¿Se aceptaría? Pues sí. No, pues no. No importa el género. ¿Qué le dirías? Nada. Si tu hijo o tu hija dijera, quiero cambiar de sexo. Nada. No acepto, pues el mismo. ¿Eres mamá? Sí. Oye, si tu hijo o tu hija te dijera que quiere cambiar de sexo, ¿qué harías? No sé. No sabes. No, yo creo que lo aceptaría. ¿Lo aceptarías? ¿Por qué? Es que no sé. Ahí en ese momento sé, pero sí lo he pensado. Sí lo has pensado. Sí, sí lo he pensado. ¿Qué le dirías? No sé, me pondría a llorar con él. Ay, qué lindo. Sí, pero yo creo que sí, con el tiempo sí lo aceptaría. Pregunta. ¿Usted es mamá? Sí. Sí. Aquí está la hija. Ok. Oye, si tu hija o tu hijo te dijera que quiere cambiar de sexo, ¿qué harías? Ay, no sé. Estaría complicado, pero yo creo que lo apoyaría. ¿Lo apoyarías? ¿Por qué? Pues mira, es que entro en un tema muy complicado porque primero están mis creencias, creo en Dios, pero definitivamente hablaría con él o con ella, pero obviamente le demostraría mi amor, sobre todo, sobre todo le demostraría mi amor. Ay, qué lindo. ¿Qué les dirías? Ay, Dios mío. Es que yo no quiero ofender a nadie, ni nada, pero sí le mostraría lo que Dios quiere para su vida, pero a final de cuentas, digo, es mi hijo, es mi hija y mi amor por ellos está sobre todo. Si tuviera un hijo o una hija que quisiera cambiar de sexo, ¿lo apoyaría? Pues son decisiones de cada quien, todos somos individuales y quiere ser lo que quieran ser. Ahorita ya hay mucha libertad. Pues no sé qué le diría, usted lo que tú quieras ser. Ok. Tan fácil así, pues, ¿qué puedo decirle? No voy a decirle que no me gusta, que me gusta, cada quien tenemos nuestras propias decisiones, somos individuales, como te digo, y ahorita hay mucha libertad, o sea, de pensamiento. Si tuviera un hijo o una hija que le dijera que quiere cambiar de sexo, ¿qué haría? La verdad, no sabría decirle, creo que es algo muy complicado, este, pues creo que sería, para empezar, tendría que ver todo lo que está alrededor. Pienso yo que primero habría que ver un diálogo de por qué crees eso y pues buscar muchas alternativas, o sea, a ver si puede él entender primero, pues, qué es su proyecto de vida, qué es lo que quiere para él, sus sueños, sus metas, y yo creo que eso ya sería como que algo secundario y... pero yo creo que yo siempre apoyaría a mis hijos a lo que decidieran, claro que cuestionaría las cosas para ver si realmente es lo que quiere. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y qué le diría? Pues que lo apoyen lo que él quiera. Sí. Pues apoyarlo, no me queda de otra que apoyarlo. ¿Apoyarlo? ¿Por qué? Pues ahora sí, si quiero llevar las cosas bien y es el amor que tiene mi hija o mi hija. Pues es que es de pensarse, ¿no? Digo, por la forma, la cultura que traemos nosotros, pues no es tan fácil. ¿Y cuál es su cultura, si se puede saber? Sí, o sea, estamos acostumbrados que es mujer, hombre, hombre, mujer, ¿no? Pero bueno, ahora con tantos cambios, pues ni modo de echarlo a la calle y decirle vete, ¿no? Sino tratar de cambiar y apoyarlo. Muy difícil, pero yo lo aceptaría porque pues lo amo por sobre todas las cosas. Ok, ¿por qué? Fuera por lo que fuera. Lo único que no le aceptaría era que fuera asesino. Ok. Pero si a él le gustaría lo que le guste, yo lo amo. Pues que busquen lo que a ellos les gusta, que no permitan que nadie les ponga fronteras. Porque yo creo que como buena mamá, pues tengo que apoyarlo en todo. Y si él así lo ha decidido, pues no lo puedo obligar a lo que yo quiera. Y bueno, amigos, hemos llegado al final del video. Espero y les haya gustado. Regálame un pulgarcito arriba para que YouTube pueda compartir el video. Si eres nuevo en el canal, suscríbete, activa la campanita y oigan. Quiero agradecer a mi patrocinador, Sumer Everett, que me patrocinó. Pues esta camisa bien bonita. La pueden encontrar en el link que dejaré en la descripción. Y también quiero agradecer a mi patrocinador, Dosier México, que dejaré el link en la descripción. Y bueno, amigos, hemos llegado al final del video. Espero y les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Chau, chau. Besos.